Estoy en Game Planet y vamos a hacer un recorrido Y pues empezamos con esta parte donde encontramos rompecabezas Allá hay de Star Wars, de la nueva película de D. Batman Esto de Atari que se ve un poco raro, Loot Box Pero bueno, también hay rompecabezas de El Hombre Araña Marvel, 80 años, de Mario Bros, de Zelda Allá hay de Animal Crossing, más de El Hombre Araña Clue de Scooby-Doo y también está el Monopoly de los memes de Bob Esponja Además hay estas botellas de Xbox y del Master Chief Y que llevemos nuestra bebida caliente, muy al estilo de Batman o de Sailor Moon También hay unas tazas de Demon Slayer Cuadernos para llevar los apuntes de Halo, de Stranger Things O de Playstation, figuras de Overwatch Acá hay unas esferas del dragón Y estas son las tazas que cuando le pones agua caliente aparece algo Y están al 3x2 ahorita en Game Planet Este Game Planet que estamos visitando es el de Oasis Coyacán en Ciudad de México Y bueno, aquí encontramos lo que son tazas y cuadernos en un paquete especial Esa taza gigante de las esferas del dragón es fantástica Hay de Dragon Ball, hay de Sailor Moon Y ahí está Luna y Artemis también Están increíbles y mucho del mundo de Harry Potter De este lado encontramos las figuras de colección Aquí está todo lo de Van Presto Y hay de McFarlane Toys de la línea de Avatar Y Spawn en la parte de arriba Están la línea de los Jokers de McFarlane Toys Y este, el General Sode, está fantástico Es el gris que está allá También está el detective Marciano Está Batgirl Tenemos a Robin Batman, Aquaman Ah, el Aquaman también está sensacional Figuras de la línea de Spawn Más abajo tenemos más de McFarlane Toys Ahí está Red Hood Ahí hay más Batman El Joker La línea Gold Edition No, bueno Hay muchas de las figuras de McFarlane Toys aquí en Game Planet Ah, ese Superman no lo había visto Y Crash Una figura de Crash De hecho, aquí en Game Planet Casi todo lo que tiene que ver con videojuegos Lo van a encontrar Tanto figuras de acción como plush toys Como ropa y cosas así Que veremos más adelante Mientras, continuamos con la línea de Funko Pop Aquí están los luchadores de Marvel Algo de G.I. Joe Mass Effect Casa Fantasmas Disney Naruto Bueno, miren Ahí están los de Monsters Inc También de este lado está de G.Batman Encontramos de Encanto Hello Kitty Están geniales de Hello Kitty Dragon Ball Obviamente Rápidos y Furiosos Y bueno, hay esta promoción que es también del 3x2 en la línea de Funko Pop Y pues se pueden llevar 3 y solamente pagan 2 Aquí también encontramos algo de Space Jam My Little Pony Bakugan Están los de DC de Día de Muertos Y también están los de Marvel Edición de Galleta de Jengibre de Navidad Algo de Tortugas Ninja Eternals Y esto es de lo nuevo Lo de Pokémon Y lo del juego del calamar También encontramos estos de los hombres X Línea de Marvel Tanto de televisión Como de videojuegos Como de los cómics Y estos que son los de amor De Star Wars Que están disponibles aquí En este Game Planet Ahí están los Simpsons Y continuamos más Con obviamente La línea de videojuegos Esta es la zona de Playstation Y en la parte de arriba Podemos encontrar ediciones especiales De Van Presto De McFarlane Toys Y de sus videojuegos favoritos Ese Clayface Ya me hizo muchos ojitos Creo que me lo voy a llevar Algo de Harry Potter El Jenga de Godzilla Y los videojuegos de Playstation 4 De este lado Están todos los audífonos Para poder jugar las retas en línea Y estos están muy interesantes Porque tienen todo el estilo retro ochentero Ahí están los controles de Xbox Y en la parte de arriba Del otro lado Están las ediciones especiales De Funko Pop Hay de Yu-Gi-Oh De Star Wars Game of Thrones Disney Y más Y aquí están Los controles edición especial Para jugar con tu Switch Hay de Mario Hay de Pokémon Hay de Zelda Están increíblemente maravillosos Ese de Super Mario Y aquí están los que tienen luces Además de los sencillos Y están los protectores Para que llevemos nuestro Switch A cualquier lugar Plush Toys Almohadas Y peluches Además de gorros Para el frío De Pokémon De Mario De Zelda De Animal Crossing Bueno Hay de prácticamente de todo Aquí están Los backpacks O las mochilas Este de Zelda Está increíble My Hero Academia El de Playstation Mass Effect Halo Aquí hay de Yoshi Está esa mochila De Mario Bros Que es también Un Plus Toy Este que está súper genial De Mario Y aquí encontramos Sudaderas Y chamarras De Stranger Things Xbox Y de más de nuestros personajes Favoritos Del mundo De los videojuegos En Game Planet Atrás de este Mario Uy está genial Con el control Hay más Para escoger De nuestros juegos favoritos De este lado Están todo lo que son Las tarjetas Hay de Pokémon De Dragon Ball Hay de Magic Ahí están También hay los Mini Funkos Los Mystery Pack De Crash Y también están Los de Kingdom Hearts Estos que son Mystery Pack Hay calcetines De nuestros personajes favoritos De los videojuegos Y las series de televisión Como los de los Power Rangers Hay tarjetas de Yu-Gi-Oh Y aquí están Los Amiibos De Super Smash También están Los autos De Mario Kart Y figuras Del mundo De Nintendo También aquí está La USB Especial Para nuestro Switch Relojes inteligentes Audífonos Inalámbricos Avatar Y para proteger A nuestro auto De la luz del sol Water Smallest Los juguetes Más pequeños Audífonos Y tarjetas Edición especial Y aquí encontramos La zona De las playeras O de las T-shirts De nuestros videojuegos Favoritos O de nuestras consolas Por ejemplo Ese de Playstation Que están sensacionales Aquí están Los gorros Y las gorras Edición Xbox También De Zelda Y también está La línea New Era Que se encarga De tener Unas gorras Increíbles Como la de Linterna Verde Que está fantástica También está La de Ryu La de La Mujer Maravilla Esa naranja Es la de Aquaman Está súper Sensacional También hay De El Mandalorian Tenemos De El extraño Mundo de Jack De Oogie Boogie Y ese también Me gustó mucho Del Mandalorian Aquí tenemos A Mew Gigante De la línea De Funko Además Venden los asientos Especiales Para Gamer Y también Está la playera De Mew Y llaveros De Dragon Ball O de Harry Potter Aquí están Las tarjetas De juego De Magic De Dragon Ball De Pokémon Y las ediciones Especiales Tanto de Magic Como de Pokémon De este juego De tarjetas Y como pueden ver Hay prácticamente De todo Tenía curiosidad Con lo del Atari Y fui a verlo otra vez Y vamos a ver Que tiene Incluye Unos stickers Incluye unos pines Un llavero Un destapabotellas Y una bolsita Además Bueno Vamos a ver Más de cerca Las tazas Que cuando las calientas Cambia el escenario Y podemos ver aquí The League of Legends Este de Sailor Moon Está súper maravilloso Tenemos de Harry Potter Uy el de Vegeta Que buena onda El mapa del merodeador Naruto Y que creen Encontré Esta edición especial De las Tortugas Ninja De la línea Best Action Que incluye Las cuatro tortugas Con 31 puntos De articulación Y son la línea Battle Damage Como salieron En los cómics Todas de rojo Y en blanco Y negro Incluye cambios De cabezas Accesorios Y manos En esta caja De pizza Edición exclusiva De Game Planet Que pueden encontrar En su página web Y en tiendas Está sensacional Que fue lo que Más les gustó De este recorrido Yo soy Bernie Y nos vemos En la próxima Adiós juegos amigos Chau Chau